no me deja más espacio o ya no entiendo qué gran sentido de la estética la palabra el tuyo alto voy a poner la foto aquí mismo es el lugar perfecto ya está ahí está mi lo que vio nuevamente un capítulo de pokemon pixel pixel pokemon platino y becas y pokemon chicoco adventure pero bueno es que vengo vengo de hacer el mapa bueno estamos en la mina somos la fucking mina que estaba entrenando a mi queridos saida que el pokemon que capturamos en el capítulo anterior y hoy estamos grabando casi a las 7 así que para el juego es de noche Así que, sí, vamos a curar a nuestros pequeñines Ahora os enseño el cómo están Que les he entrenado todos Circa, circa, cerquita Algunos más, algunos menos Del nivel 15 Que yo creo que con eso ya tiramos, ¿no? A ver si me deja Ok, Pokémon Bueno, Psyduck lo tengo al 13 Eh, datos, ¿sí? Vale Ah, sí Bueno, pues tenemos a Psyduck nivel 13 Con Hidrochorro, Arañazo, Látigo y Pistola Bueno, en el capítulo anterior al final no nos hizo falta Porque nuestro querido Monferno Bueno, Chinchar Barrió a todo el equipo enemigo Eh, Starly nivel 14 Eh, un nivel más y evoluciona De hecho tuve que cancelar la evolución Y tiene doble equipo, gruñido, ataque rápido Y ataque ala El siguiente es Cricketown Nivel 15 Con Chupavida Venganza Corte Furia Y le he dado Golpe Roca Que le da ahí un toquecito Suculento Ahora hace daño Antes no mucho Voy a cerrar la ventana Por si acaso Eh, Monferno Ultra Puño Malicioso Ascuas Y Trampa Rocas Me encanta que tenga Trampa Rocas Six Ya tiene ataque eléctrico Chispa Eh, Placaje Malicioso 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 Carga Y Chispa Y ya está Me falta, todavía tengo un hueco Recordad que estos no van a ser mis Pokémon Preferidos Mis Pokémon preferidos Mis Pokémon Definitivos Ya que no están aquí abajo Recordad que cuando Aparezco un Pokémon aquí abajo Es el que voy a tener Para siempre Igual lo cambio por Por uno igual ¿Sabéis? Porque tengo que ver las estadísticas Entonces todo un segundo Voy a ver un poco de agua Mientras me desplazo para allí Ah, que dice un poco Dice medio vaso Madre mía Bueno Eh, por Creo que ahora había que ir Por la parte de arriba O por la izquierda No me acuerdo Vale, ocurre algo aquí Eh, dime ¿Aún no tienes un blog de amigos? ¿No dan uno gratis a visitar el sótano del centro Pokémon? Bueno No parece haber nadie sospechoso En Ciudad de Jubileo Será mejor que siga investigando En otra parte Pero te sugiero que estés alerta Eh, por si ves adultos sospechosos Los ni Los críos no No hacen el mal Vale Eh, sótano del centro Pokémon Vamos a ver Como esto es un emulador Como esto es un emulador No creo que Que funcione el Wi-Fi ¿No? Hola Por aquí por favor Eh, encantado de conocerte Me llamo Teala Pero seré tu guía en el club Wi-Fi Pokémon Antes de nada Toma esto Bloque amigo Si señor Ha puesto bloque amigo En el bolsillo objeto clave Este es un blog de amigos En el que podrás registrar a tus amigos Una vez registrados Podrás conectar con ellos A través de la CWF de Nintendo Que creo que no puedo acceder ahí Para intercambiar Pokémon Enfrentarte en combates, etc ¿Hay algo que quieras saber? Entendido Disfruta la CWF de Nintendo Vamos a ver Bolsa Aquí Bloque amigo Usar Eh Clave de Vito Por favor Conéctate Vale ¿Y cómo me conecto? Por aquí Este es el club Wi-Fi En el centro Pokémon ¿Puedo ayudarte en algo? Sí Déjate Explique la función de Wi-Fi Pero es usar Blablabla Entendido ¿Esto qué es? Este es el club Wi-Fi El centro Pokémon ¿Quieres usar? Eh Sí No hay nadie registrado En el blog de amigos Podrás hacer uso A menos que tengas amigos registrados Ya que estás aquí Te gustaría Al menos obtener tu clave de amigos Sí Vale Se me va a guardar la partida Eh En teoría No debería poderse conectar En teoría Pero No creo yo Que el emulador Haya avanzado Tanto Como para eludir La seguridad Del CW Wife De Nintendo Vamos a ver Qué es lo que ocurre En el peor de los casos Se bloquearía el juego Requiere que la información Sí ¿Ves? Me parece que no tengo Conexión No hay ningún punto Acércate a uno Y vuelve a intentarlo Vale O sea La consola No tiene internet Igual tengo que configurar eso Si alguien sabe algo Sobre esto Que me informe Qué tengo que hacer Para conectarme A la Wife A la Wi-Fi No sé Igual tengo que configurar El emulador O algo Bueno Ya que estamos por aquí Yo creo que Tiene que ir por aquí arriba Sí Aquí hay jaleo Hombre misterioso Bueno Bueno Profesor Serval Tiene algo que queremos Los resultados De su investigación Gratis Naturalmente Si no acata Nuestras órdenes Su ayudante Pasará Un mal rato O un buen rato Según como Quéramos entenderlo ¿No? Ah Vito Y bien O sea Le están robando El tío Avanzas con tu Porque eres Está obsesionadito Anda Si tienes la medalla De ciudad De gimnasio Pirito Pero no sé Poco que te di Tu primer Pokémon Puede que entrenarlo Sea un dog natural Que tienes Profesor Profesor de Pokémon ¿Por qué pone Tantas trabas? Hablemos de negocio Ya que esto es trabajo Para nosotros Le exigimos Que cumpla Todas nuestras órdenes Callaos Malandrines Callaos ¿Por qué tenéis Que ser tan molestos? Os voy a hacer Una lista de cosas Que os hace falta aprender Uno No se vaga Por ahí Sin motivo aparente Dos No se interrumpen Los demás Cuando intenta Tener una conversación Tres Si no salís Con la vuestra No se alza la voz Para intimidar A la gente Cuatro No os creáis Los más fuertes Solo por ir en grupo Cinco ¿Pero qué son ¿Pero qué son esos trajes Tan estrafalarios Que lleváis puestos? Por favor ¿Qué se supone Que... Ah, por favor ¿Y se supone Que son adultos? Niños No toméis ejemplo De estos Especimenes Tan patéticos Oiga Oiga Sin faltar Ahora esto es algo personal Nos obliga a ser Una demostración De fuerza Se va a arrepentir De haber insultado Al equipo Galaxia Niños Enseñad un poco De civismo A estos brutos Por favor Claro Vito Vamos a luchar Juntos O sea El tío es en plan De yo No quiero saber nada Yo me voy Por mi rollo Ué Combate dual Recluta Galaxia También Uff Niño No sé Vale Me libro Torkling ¿Todavía tienes Un Torkling? Oh Mira Torkling Sairag Nivel 3 Ahí clavado ¿Será casualidad? Really nigga Ehhh Pistola Agua Agamleau Sorpresa Es el miedo Que me da Gamleau Gas venenoso Y lo falla Perfecto Pistola Agua Bum La mitad Torkling Retrocedió Obvio Pistola Agua Glameau Arañazo Vale Ahora puedes arañarme A mi si quieres No pasa nada Golpes furia Uh Le doy Bum Fuera Ehm Turquiplecaje Ehm Pistola Agua A Storkling Foco Energía Hay que acabar con él ya Está preparándose para luchar El fuego de energía Aumenta la posibilidad de críticos Y puede ser muy peligroso Vamos Placaje No tienes Que se Hoja mágica Por ejemplo Arañazo Con refugio y falla Bum Arañazo Y fuera Ya está Ok Solo tenían uno ¿no? Nivel 14 No sé a qué evolución A qué nivel evolución Al 18 O así Intenta aprender Anulación No me interesa Anulación ¿Quiere olvidar Otro movimiento? No Entonces Quiere que este Pokémon No aprender anulación Ok Siempre que tengo lo de Escoger Los ataques Siempre me quedo un poco Desconectado Porque no sé si Estoy haciendo bien ¿Cómo es posible Hemos perdido Contra alguien tan joven? Que sueño Tío Se me han tapado Los oídos Hemos tensado Y he cortado El aire El flujo de aire Que me han hecho Los oídos Me he quedado ahí No nos dejéis Selección Nos retiraremos Por ahora Solo lo hacemos Porque el Equipo Galaxia Es benévolo Con todo el mundo Benévolo Atentos Estos tipos Se hacen llamar Equipo Galaxia Yo los voy a llamar A partir de ahora Equipo Galaxia Porque Galaxia No me gusta Equipo Galaxia Los Pokémon Que evolucionan Parece que Desprenden algún tipo De energía Sin embargo Creo que es una fuerza Mística Que escapa En nuestro control Pero parece que El Equipo Galaxia Está investigando El potencial De esa fuerza Quieren saber Si se puede utilizar Como energía Para algo Que no sabemos Vito ¿Lo sabías? Sí El profesor también Estudia la evolución De los Pokémon Según su investigación El 90% De los Pokémon Tiene relación Con la evolución Son Los Pokémon Son los que evolucionan Y es el 90% Porque hay Pokémon Que no evolucionan Que si no sería El 100% Quizás Esa sea la razón Por la que Esos tipos Intentan llevarse Los datos Del estudio A la fuerza Es algo imperdonable Ya ha pasado todo Así que Ahora podéis Relajaros Gracias a vuestra ayuda No ha habido Que lamentar nada Os lo agradezco Por cierto Enhorabuena Por tus habilidades En combate Se me ocurre ¿Por qué no reúnes Las medallas De los gimnasios De Shino? Si Lichera Te encontrarías Con un montón De Pokémon Así la página De tu Pokéder No dejaría De llenarse En otras palabras Sería de lo más útil Para mis estudios Dicho esto Tu primer Pokémon Y tu Pokéder Son de tu propiedad Pueda hacer con ellos Lo que quieras Bueno Cuídate mucho ¡Aiay chicas! Ahora viene el gordo este ¿A qué? Eso ha estado muy bien Pero muy bien O sea Me lo imagino en plan Fanboy Acosador perturbado Eso ha estado muy bien Variando Pero muy bien Excelente Perdón No me he presentado Soy JubileoTV ¿En serio tu apellido es TV? Ah no Soy Lepp Quiero darte una cosa Que te permitirá Ver este combate Tan emocionante Caja corazón Ha puesto caja corazón En el bolsillo En ese caja corazón Encontrarás un montón De accesorios Y fondos Viste a tu Pokémon Y verás como aumenta Su atractivo Además la cadena de televisión Ofrece sus instalaciones A los visitantes Para que Vistan a sus Pokémon Y hasta se puede ganar premios Pásate por los estudios De televisión Hmm Interesante Jubileo ¿Es aquí? Jubileo A ver Hace mucho que no juego Al Pokémon Platino Tío Y estas cosas no Este tío Me suena a mi de algo ¿Por qué no vas a vestir A tus Pokémon? Tenemos un probador En la primera planta Utiliza sesiones Para dejar bien guapa A tus Pokémon A ver Estoy dando un anuncio Para la televisión Un poco de publicidad Siempre viene bien Vale Este es el despacho De lotería Pokémon Me llamo Felicity Si el número que sacas Coincide con el número ID De uno de tus Pokémon Recibirás un estupendo premio ¿Quieres ver? Bueno, si No va a coincidir Ni por el foro de los cojones El número de billete de lotería Es 6 4 9 8 4 Voy a comprobar Si tu número coincide Con el ID De uno de tus Pokémon Tuyos Lo siento No ha acertado Ningún número Vaya Alguna vez Si que he acertado Uno Un número Y me han dado algún premio Pero porque tenía Pokémon Intercambiados Vamos Con Tenía Pokémon De la primera generación De Japón Flipas Vale ¿Dónde se Se cambian A los Pokémon? ¿Aquí? Oh la la Que Pokémon Tan buenísimo Son encantadores Son tan monos Que colgaré una foto De ellos aquí mismo Esto lo hago Precisamente para ti Alor Alor ¿No te parece un detallazo? Viste a tu Pokémon En mi Boudour Déjalos despamparantes Cuando acabes Sacaré una foto Porque Vas a hacerlo ¿No? Si Venga Vamos a hacerlo Qué bien Qué alegría Me das Manos a la obra Oui ¿Quieres que te explique Cómo estés? No ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿A qué Pokémon Querrás vestir? ¿Quién puede ser El más guapo? Lógicamente Lógicamente Mi Pokémon Más guapo Es Psyduck Seguro que Lo dejarás Magnifico Magnifico Vamos allá Puedes ver los asesores En la parte izquierda De la pantalla Bla, bla, bla Toca el asesorio Arrastra a tu Pokémon Para asegurarte Que esté bien colocado Venga Pim, pam Aquí tenemos Nubesitas Bigotes Aquí está Misaira Qué chico de incognitud Misaira con bigotes Ya es guapo De por sí Vamos a dar un pompito Ahí en la cola Perfecto Y el fondo Ahí ¡Ole! Qué guapo Ahí Mejor Aquí Aquí casi no se le ve Ahí Se finí ¿Está listo tu Pokémon? ¡Wii! ¿Quién puede ser diseño? ¡Wii! ¡Oh! Un trabajo magnífico Vamos a colocar la foto Ya mismo Venga Necesitamos un título Pokémon Pokémon ¿Por qué no sale Psyduck? Aquí Psyduck No me deja más espacio Oh, ya no entiendo Qué gran sentido De la estética La palabra El tuyo Al tú Voy a poner la foto Aquí mismo Es el lugar perfecto Ya está Ahí está Mi Psyduck Se magníficen Psyduck de incógnito Y aquí Esto es para sacar fotos A todos los Pokémon Nunca he entendido Esta chorrada Nunca he entendido Para qué vale Si va Hola Soy Jubileo TV Puedo interrumpirte Para una entrevista rápida Venga va Muchísimas gracias No perdamos tiempo ¿Qué puede decirnos De la fotografía? Joder ¿Qué puede decirnos De la fotografía? Sensaciones Decepcionado Me han mandado casi objetos Muchas gracias Por compartir Tus pensamientos Con nosotros Emitiremos esta entrevista En el próximo programa En otros vídeos De vernos en la televisión ¿Ok? Habrá algo más para arriba Ya que me han hecho Venir aquí Al Jubileo TV ¿Esto qué es? La sala de clasificación De grupo Es la más cercana A la escalera La sala A la izquierda De la clasificación Global Pues aquí me tendré Que meter ¿No? Eh lo siento Aún no estoy configurado Esto ¿Qué es esto tío? De esto no me acuerdo yo Wow 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 Pokémon derrotados Pokémon atrapados Huevos Pokémon Pokémon encontrados Pescando Estos son mis datos Concurso ganados Concurso ganado cero Porcentaje ganado Cintas cero Esto será para compartir Con los que tengan El blog de amigos Pero creo que todavía No me funciona En el emulador O sea No lo tengo puesto Venga Arriba del todo Y este Muchachito Todos participamos Ese es el lema De nuestra cadena de televisión Vaya mierda De lema Señor ¿Qué asañan las tuyas? Nosotros podemos hablarle Al mundo de ti Y de tus hazañas Y eso es solo Una de las muchas oportunidades Que ofrece la televisión Bueno Bueno Me largo de aquí Lo único que estoy haciendo Es perder el tiempo Señorita Por favor Eh ¿A qué piso? Pues a la planta baja Se ve el cursor Cursor ¡Fuera! Vale Ya estamos fuera Vale Vamos a seguir Por aquí Ya había entrenado Con estos Contigo también Y aquí había que venir Senda soleada Claro Vamos a ir por aquí arriba Romper rocas Cricket down Boom A ver ¿Qué es esto? ¡Tumba rocas! Vale De momento No me interesa este ataque Subad Pistola agua Fuera No me molestes Hombre Y golpe roca Muy bien Ahí está Ruta 204 No hay ningún Pokémon aquí Que me interese ¡Ey! Creo que es 8 de noche A ver Bla, 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 bla Bundel No es buena idea Que esté aquí con Psyduck Starly Ataqueala Fuera Chereubi Ataqueala Fuera Vale Estás evolución Creo Vamos Starly Sí Mi Starly Está evolucionando Ya lo sabía Porque Mientras entrenaba Cancelé la evolución Staravia Me dan un ataque Nope Tengo un Staravia Y un Despertar Vale Vamos, venga Vamos a luchar Creo que voy a estornudar Que llevo ya Una hora Con el estornudo aquí ¿Sabéis eso? Que vais a estornudar Y no os sale Que es una sensación Desagradable Porque a mí me está doliendo Hasta la cabeza De no poder estornudar Tío A ver Disparo de Mora Fuera Cricketown En serio Eh Monferno Me viene Asquash Adiós Más chato aquí Enfadar ¿De qué? Combate doble Eh ¿Cuáles son mis dos Pokémon Más débiles? 14 14 Vamos a subir a Así Que creo que Zinx Tiene que evolucionar también Acabaremos contigo Black Los cojones Pachiruzu Pachiruzu Eh Pistola agua No, no No puedo cancelar Sí Mejor arañazo Apachiruzu Y me voy a cargar Con carga Ataques rápidos Perfecto Arañazo Látigo Sepa A los dos Chispas Al primero Usé carga Para que el siguiente ataque Fuese más poderoso Ahí está Látigo Que afecta a los dos Por la parte Física Y ¡Bum! ¡Bua! Suficiente Látigo Y Placaje Rápido Y la misma táctica Wow He fallado Bueno Pues arañazo Y placaje Ataque rápido Mishin fuera No Aguanta Bien Tiene que morir Wow Pues se tenía Como tres 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 bajadas De De Defensa Tío Si sube No sube No, no sube Ok Vamos por aquí Pueblo Aromaflor Pueblo Aromaflor Lleno de aroma Y de color Que bonito Primero Centro Pokémon Para hacer Checkpoint A ver Tiquitiquitiquitiqui Tiquitiquitiquitiqui Aquí Psyduck No debería estar Aquí el primero Voy a poner A Sings Para que evolucione Pero después Tendría que estar Staravia El primero Que aquí Hará bastante daño A ver Que tenemos por aquí Algunos tipos de Pokémon Solo aparecen Si les atrae El dulce aroma De la miel Los Pokémon Deben tener El sentido Del olfato Muy desarrollado Pueden oler El aroma De la miel Desde lejísimos Vale Esto es para traer Al Pokémon Este que es un panal De Que es una abeja Esto que es Floristería Aquí creo que me dan La regadera Pedra de las flores Con una Saidarrera Saidugadera 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 Vale Tengo una Saidugadera Una sola valla Puede convertirse En una planta De La que se nacerán Más vallas Si cada uno de nosotros Siempre habrá más vallas En el mundo Espero que no Ayudes Que nos ayudes A llenar el mundo De vallas Vallas afre La verdad es que yo En Pokémon Platino No he encontrado Ni un puto sitio En el que mole Plantar vallas Tío Flor Ah es una valla Vale Gafas Vale Gafas elegantes Caramelo Confetti Parasol Capa Micrófono Estos serán Mier Pegatinas Serán estos Pegatinas Cama mullida Bola espejo Tablón de fotos Esto tiene que ser Pegatinas O Esto claro Según Si tengo vallas Claro Para que planten Es una excusa Para plantar Vale Y vosotros Que hacéis aquí Somos o no somos Del equipo Galaxy Y van y nos destiran aquí Nos han plantado En medio De una postal Para las abuelas Tío Tantas flores Agobia Deja de quejarte Que no estamos tan mal Solo que los Pokémon De tipo bicho Y planta Me dan un poco de grima Y las flores También me dan grima Vaya Yo también quiero Ya está Pues vaya Y aquí que hay Hablar Hace mucho tiempo Pueblo Aromaflor Era una colina Yerma y desolada Que no pisaban Ni los Pokémon Era un lugar tan triste Que la gente empezó A plantar flores Pero no florecían Las plantas no crecían Y la gente no sabía Qué hacer Hasta que un día Alguien dio las gracias A la naturaleza Por sus regalos Y toda la colina Se llenó de flores Así Sin más Si de repente Pues Igual un tío Igual un tío Que vino aquí De acampada Fue a la colina Y cagó Y las plantas Dijeron Abono Por fin Era lo que nos hacía falta Y bueno Por la cagada De un tío Pues salieron flores Ayuda por favor Por fin Quiero ver a mi papá Mi papá Ya Y yo Vivimos en el valle Eólico Pero llegaron Los tipos vestidos Como astronautas Me echaron Y me obligaron A mi papá A hacer algo Por fin Por fin Haz algo Lo he hecho de menos Será por ahí O este Ah Valle Eólico Es aquí Aquí creo que es Donde se conseguía El Pokémon Esto es que es un globo O algo así Que aparecía Creo que los viernes O una cosa así Oh Un Weasel Un Weasel Aunque parezca Mentira Weasel Estuvo Mucho tiempo Durante mi equipo En la lista De mi equipo Mucho tiempo Y lo quité Lo quité Porque no No cuadraba O sea Un equipo Son 6 Pokémon Y no cuadraba 6 en Huir Voy a intentar huir Sin problemas Vale La Pokéball Eh La Pokéball Poción Vale Estaba quedando Así A ver si por un casual Aparecía El globo Y ahí está Nivel 16 Evolucionas Pequeñín Bien Perfecto Para entrar A derrotar gente Del Timor Rocket Vamos ahí Tu Shin ha evolucionado A Luxio Bien Tengo un Luxio ¿Algún ataque? No Bueno Caballero Ni se te ocurra acercarte A la puerta Tengo órdenes De no dejar pasar A nadie Que no pertenezca Al equipo Galaxy Y esa mirada tuya Me hace pensar Que tú vas a intentar Entrar Claro Y no puedo permitirlo Así que Tendrás que luchar Por ello Un solo Pokémon En serio Glameau Ok No sé si Chispas Es de tipo Físico o no Pero voy a usar una carga Y Chispas Boom Shakalaka A tomar por culo Tío Que poder Bonita papeleta Va Y me gana una cosa Que no levanta Un palmo del suelo Oye pues tengo O sea Si me pongo a tu lado Tengo la misma altura Que tú Ocupamos 40 por 40 píxeles No me jodas Pero si me encierro Con la llave del central Al final gano yo Porque que sepas Que la otra llave De la central No está aquí Mis compañeros Tienen la única copia Y están en el prado de flores Ja 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 El que gana El último gana mejor Click clack Vale se supone Que ese click clack Es el sonido De que se ha cerrado La puerta Datos Veamos Es de tipo Físico Por lo tanto Puedo Tal vez sube La defensa especial Puedo meter Un malicioso Después una carga Y luego un chispas Y reviento Pero la duda Es mis estadísticas Ahora mismo En físico Es un luxio físico Vale Pues vamos Al campo de flores Que eran los dos chicos Estos que estaban por aquí No hace falta Ni venir a curarme Ya no están Llemos ya 29 minutos Con la tontada No quiero ir nada más Danos la miel Ya Haz lo que te decimos El equipo Galaxy Quiere esa miel No necesitamos Para traer La necesitamos Para traer A hordas Y hordas De Pokémon Eh aquí Cotillando a alguien ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos Es alguien Que vaya a pedir ayuda Así que la solución Más simple es Tenemos que cerrarle La boca Por la fuerza Combate dual No Individual Conudo Vamos a hacer La táctica Es que es Es que con un carga Y chispa Ya me es más Que suficiente Carga Y chispa Boom Ya está Esto es lamentable No No me Me quedaré Sin mi paga Ahora me toca A mí Jejeje Ahora que mi compañero Te ha Debilitado No tendré problemas Para derrotarte Se supone Que el primero Me tenía que debilitar Este tiene dos Pokémon Chispa Fuera Otro Subat Sigue luchando Chispas Fuera Y nivel 17 Hacía tiempo Que no nos tocaba Alguien tan duro De pelar Me has dejado Mudo Y mira que lo normal Es que hable sin parar Y eso que no calla No tenemos nada Que hacer aquí Volvamos al valle Eólico ¿Qué será esto? Creo que se lo han dejado Estos tipos Es una llave Seguro que es la llave De la central A mí no me sirve Para nada Quédatela tú A vuestra llave central En el bolsillo Objeto clave Y gracias por rescatarme Por cierto Esos maleantes Querían robarme la miel Qué tipos más raros Has visto Has visto Como iban vestidos Y también decían Cosas raras Cosas sin pies Ni cabezas ¡Ay! ¿Cómo puedo agradecer Tu ayuda? ¿Qué tal con un poco de miel? Venga Coge toda la que quieras ¡Miau! En objetos Si extiendes miel En un árbol Que huela bien Podrás atraer a Pokémon Vale Esto si me interesase Capturar Pokémon De tipo Bicho Poniéndolo en ese árbol amarillo Por ejemplo A ver qué ocurre aquí Si pones miel En un árbol Vuelve más tarde A ver Si se mueve Podrán ser Un Pokémon raro Como me encantan Estas cosas Un Pokémon raro Las flores que crecen En estos campos Son especiales Sus colores Son más vivos De los que flores En otras partes De si no ves Pues eso se lo debemos A los Pokémon Y a la cagada Que echó el tío Para abonar el campo ¿No? Yo aquí me invento La historia La mitad Bueno 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 Vamos a ir Al campo eólico Como veis todavía No hemos ido Ni una vez A recuperar Eh No No me voy a hacer No me voy a hacer Me echarán para atrás ¿No? Si Vale Me he venido arriba Y tengo niña que venir Por aquí Venga Clink Clank ¿Quieres usar la llave? Ni sonido de llave Ni puerta Ni nada ¿Qué? Piltrafa ¿Qué haces aquí? No puede ser ¿Cómo has encontrado la llave? Al final No me ha servido de nada Cerrar la puerta Soy un fracaso Pero no es momento De lamentarse Tengo que avisar al comandante Vale Me acaba de surgir Una duda Datos Sobre El ataque Carga Recarga en general Para transferir El ataque eléctrico Posterior O sea No es Una subida De stats Simplemente Es una caca No sé cuánto Me lo subirá Tú también Quieres luchar Estamos aquí Para divertirnos Para mí Esto es un trabajo Cuando tienes Uno Un subat Si estás Fuera Venga Contigo también Ahí está el comandante Gameado Chispas Por el nivel Vamos a cambiar De Pokémon Estarabia Sube un poquitín Anda Ataque ala Que se ha quedado Con un PS ¿Qué me estás contando? Ataque rápido Venga Fuera Ok Vamos allá Soy uno de los Tres comandantes Tres comandantes Del equipo Galaxy Ay Espera Que me he liado En realidad somos Cuatro comandantes Me llamo Venus Estamos intentando Crear un nuevo mundo Que sea mejor que este Pero la gente No acaba de entender Lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes ¿Verdad? Es muy triste Bien Luchemos para decidir Qué hace Hace ahora en adelante Si gano yo Te vas Si ganas tú Sira el equipo Galaxy Comandante Venus Subat En serio Empiezas con un Subat Chispas Prugli Vamos a cambiar Cricketón Golpe roca Se me olvidaba Que este hijo puta Tenía sorpresa Golpe roca Es más rápido Que yo Wow Claro Es que nivel 17 Vale Chupa vida Me mata El arañaso Vale No quiero Que muera Por Ugri Porque no quiero Que muera Simplemente Ahí Boom Ok Ultra puño Soy más rápido Por lo tanto Ataco primero Y ultra puño Tiene La prioridad Es muy eficaz Vaya zafre ¿No? Vaya aranga Arañaso Ultra puño Vuelve a atacar primero Es como ataque rápido Y boom Ataba por culo Prugli Así Mi cricketón Gana 3-3-3 Y yo gano 3-3-3 Si hubiese luchado Solo hubiese ganado 6-6-6 Y eso sería algo Satánico Has ganado El comandante Venus Hasta la próxima No puede ser He perdido Ante un crío Una criatura diminuta Ponía O un crío diminuto Oh Esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado De nuestro combate Plutón Vaya 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 Así que ¿Qué has perdido Contra una criatura? Que maníaco Llamo a una criatura Bueno no importa Hemos reunido Mucha electricidad Con la energía Que hemos obtenido Haremos Algo bastante espectacular Lo digo yo Que soy Plutón El genio El genio que está El genio que Hasta el jefe Sabe reconocer Venus Deberíamos marcharnos ya Cierra el pico El jefe es la única Persona del mundo De quien acepto órdenes Te quiero bien calladito No eres más que un novato No te des tanta importancia Supongo que es hora De que me despida Y que me vaya Por el momento Ok El equipo Galaxy Estaba diciendo Que tenía que reunir Pokémon y energía A cualquier precio Por lo visto Su idea es crear Un universo nuevo Nada de lo que decían Tenía ningún sentido Para mí En cualquier caso No sé cómo agradecerte Que me hayas salvado Por fin podré ver A mi hijita Ahí está la niña Papá 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 Hueles mal Tienes que alabarte Por favor Perdona Me hacían trabajar Sin parar Gracias Gracias Has echado a la gente mala Seguro que ahora Vuelve El Pokémon Globo Interesante Pokémon Globo Blablabla Ahora vuelve Pokémon Globo Verás El Pokémon Globo Es un Pokémon Que suele aparecer Por aquí Aparece junto al molino Un día fijo De la semana Aunque no sé cuál es Tiene que ver Una relación Con su aparición Con un Un día fijo Lo que había dicho Yo creo que es Los viernes La meten 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 Equipo Galaxia Ahora si ponen Algo del Pokémon Globo Blablabla Vale Esto es lo mismo Y en esos libros De allí Nada Vale Marcho Es que esto Yo me lo sé Porque hace tiempo Busqué en una guía Lo del Pokémon Globo Según lo vi Por primera vez El enunciado ese Así es cierto Eres tú Sí He oído que el equipo Galaxia Ha hecho acto De presencia En esta central Energética Por supuesto Es que he venido Corriendo Y bien ¿Dónde están Esos bandidos? ¿Que los has echado De lugar? Dices Solo entrenas Pokémon Pero muy bien hecho Voy a investigar Dentro Ok Handsome Vale Magnifico 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 Sí, sí, sí Lo que me has dicho Es cierto Espléndido Pese a tu corta edad Muchos quisieran entrenar Como tú Muy bien hecho Voy a dar casa A esos maleantes Me asombró que la guarida Del equipo Galaxia Se halla en Ciudad Betusta Debo partir así allí Ok 39 minutos Con la tontería Vamos a movernos un poco Por aquí Mientras me despido Y bueno chicos Ya sabéis Like favorito Dejar en comentarios Si queréis Que Olvidar otro movimiento Que voy a aprender Mordisco Venga Me quita malicioso Me quita malicioso Ok Bueno lo dicho Nos vemos en el Sellos No puedan serle chispas Porque este tipo es roca También Ese Pokémon es muy bueno Y bueno Que me lío Ahora parece pachiruso No entiendo yo Esto tío Han cambiado todos Bueno A ver si me puedo despedir Like favorito Dejar un comentario Si queréis Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Pokémon Platino Adiós Aquí no aparece El globo Ni nada No será hoy He 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 hees He 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 Ele Stage